Periquillo Cuatro niveles o cinco Y nada, lo típico, un flip El otro llevaba ases Y yo a siete, ya con diez ciegas Pues nada, me la he jugado Y no ha habido milagro De todos modos parece que la mesa que te ha tocado Ha sido un poco de locos, ¿no? Bueno, ha sido un poco rara Porque ha llegado un tío, ha tirado a dos Nos hemos quedado siete Luego ha tirado otros dos, el mismo tío Nos hemos quedado cinco Y así hemos estado como media hora Y bueno, mesa corta Te da una cosa rara, bueno Estábamos todos descosconos y dices Y es que estamos solos Pero bueno, está bien Lo único que pasa es que aquí venimos a divertirnos Y no ha podido ser Ya está, no hay más historia Bueno, y hablando de diversión ¿Ahora te vas a preparar el paralelo de mañana O vas a hacer otra cosa? Sí, vamos a preparar el paralelo de mañana Bueno, hemos quedado con Taja, Tizona, Pacocho Y tal, a cenar Y ya veremos si llegamos al paralelo Empieza a las ocho, ¿no? Bueno, sí, ya nos corremos una juerga Porque el pobre Virán acaba de caer también Que era el único impedimento para ir a la cena Pero ahora ya no tenemos excusa Entonces tendremos que hacer alto de presencia, ¿no? Bueno, pues nada Que lleguéis vivos mañana Y mucha suerte si jugáis el paralelo ¿Algo más? Bribón Joaquín Parra para Póker 10 Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!